Hola pescador, pescadoras, soy David Álvarez y hoy, martes, toca recomendación de la semana. Bueno, se nos juntan dos cosas. Nos empiezan a dejar pescar de noche y además empieza la temporada de playa. Hoy, en recomendación de la semana, te traigo un balador. Como ya he dicho, voy a traer productos que están testados por mí, no importarme ni marcas ni precios. Completamente este balador llevo dos años utilizándolo y no me ha dado ni un solo problema. No es el de la gama baja, es el siguiente, de la marca Caperland, del Decathlon, con cremallera sellada. Aparte de dentro trae otro bolso con cremallera y además nos trae una tira de repuesto para poner parches, con el pegamento aquasor y demás. Sí que recomiendo, por el tema de la transpirabilidad, ponerlos o con un pantalón de trekking, de estos de montaña finos, o un pantalón de tipo licra. Pantalón de chándal, de estos que secan rápido y demás. Porque inevitablemente en playa, en verano, a la base de caminar y demás, siempre podemos sudar algo. Eso ocurre en todos los baladores, incluso los de gama más alta, también los tengo. El termosellado de las botas no es el de gama baja, ya viene con un refuerzo, por lo cual debería aguantar bastante. Viene aquí con una parte un poco gomosa detrás del tobillo para poder, como si fuese un tope, para poder descalzarlo mejor. La suela, una suela de tacos normal. Y la puntera nos viene un poco reforzada. Que no son números únicos, quiero decir, no existe la talla 41, existe la talla 40-41, la talla 42-43, son tallas dobles. Al final, si te queda un pelín grande el balador, tampoco está bien incómodo porque es para pescar en playa. Aunque sea para la pesca en spinning y no a fondo, que te vas a caminar bastante por la playa, estás caminando por arena, que es relativamente cómodo. No estás como en el río o demás, se entiende que no tienes que bajar a ningún acantilado. Como detalle, la bolsa, es una bolsa cuadrada, viene con una tapa que si la desdoblamos nuevamente, nos viene con los dos pies dibujados. Y no es otra cosa que para ponerlo en el suelo, cuando quitemos el balador, poder ponernos encima de la alfombrilla, sin mancharnos los pies. Un detalle bastante guay. Para guardar una bolsa, no hay que ser calamar, los tiramos y lo cogemos por la altura de las rodillas. Un poco por encima del pliegue para que no tire del termosellado, ¿vale? Un poco por encima, unos centímetros por encima. Simplemente tenemos así. Y ya estaría. Como consejo, si la playa en la que estamos dispone de agua dulce, limpiarnos antes de quitarlo, para dejarlo ya listo, endulzado y limpio. En caso de que la playa no disponga, que esté anulada la fuente o que sea una playa un poco salvaje, que no tenga duchas, pues sí que recomiendo, cuando lleguemos a casa, pegarle un manguerazo, si estamos en una casa o en un piso, con la ducha un poco de agua dulce, para quitarle el salitre, mantenerlo y que no reseque. Balador WS5 de Kaperlan. Hasta aquí la recomendación de la semana. Y como siempre, nos vemos en próximos vídeos. Contra la viento y marea. ¡Gracias!